oye vamos a darle la bienvenida y el aplauso a una ciberclaria que tenemos aquí en el chat donde está la potra para que se llama lo bloqueado con carlos la potra no sé qué la caballota si hay por aquí una ciberclaria que dice hasta marvin la potra dice vengan para cuba no tienen cojón chica te voy a responder como dice en tiktok en esa entrevista al futbolista volvería atrás por alice a fe de que pa que a buscar que cuál es el motivo que tiene por allá con que me estás esperando con un poquito asado hay algo bueno que ir a buscar ven que te vamos a destoletar te vamos a meter 30 años te vamos a matar y con esos tiros quién duerme qué racionalidad o qué lógica tendría yo que a mí en un lugar donde me están esperando para hacerme talco dale ven demuestra que tú vienes para que tengamos talco pero eso tú crees que es racional tú crees que es normal me está recordando mi abuela pasa por aquí con un fuente en la mano el fuente de ustedes es el tribunal para echarte pene de muerte dale pasa por aquí pero tú no puedes ser normal pasa tú por aquí pasa tú por aquí para brindarte un buen café unos chicharrones unos buenos aguacates mira un poco de agua de coco pero hijo mío yo me aprecio de ser una persona inteligente a ver pero bueno como dicen que recordar es volver a sufrir qué es esto de los mismos jóvenes qué dicen los mismos jóvenes que nos van a virar ah no 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 ah espérate no pero antes de eso déjame ponerte una cosita una perlita que encontré que yo estoy voy a aplicar la misma técnica del toque vamos un año atrás vamos un año adelante vamos para que tú lo expliques todo ya tuviste el jarabe ideológico que está metiendo canel verdad ya tuviste mira dice ruski y por qué la bloquean y quién la ha bloqueado qué es ruski el partner de ciberclaria o qué mira ahí abajo de ti qué pena ruski qué pena ser bueno vamos a ver lo que dijo hace un año y pico o dos nada más y nada menos que silvio rodríguez silvio rodríguez sobre el mismo jarabe ideológico que le están metiendo a estos muchachos hoy mira lo que dijo vivir y vamos a respirar llevamos 60 años con con una bala en el directo qué pasa hay gente que piensa que oye marvi escucha silvio rodríguez si yo no te caigo bien la potranca oye me recordaste así le decía a un vecino mío allá que se llamaba la potranca todos los días saltar la potranca oye potranca mira para acá ya que yo no te caigo bien mira mira lo que dice silvio rodríguez silvio rodríguez tampoco te cae bien a ver dale ponlo al principio esto va para marvi directamente pero no yo mira silvio rodríguez mira a ver si usted está haciendo bien las cosas y vamos a respirar llevamos 60 años con una bala en el directo qué pasa hay gente que piensa que ese concentrado de jarabe ideológico es lo que le hace falta a los jóvenes y a los jóvenes les repugna eso ese concentrado de jarabe ideológico no nos necesitamos tampoco los viejos porque es lo que hemos mamado de que empezó esta revolución con razones muy muy verdaderas y muy ciertas y muy reales pero yo no necesito que me metan esas muelas todos los días qué cosa es eso ya sabemos óyeme dice dice como me gusta dice marvi la ciberclaria quiten el bloqueo pero están en el lugar equivocado esta no es una transmisión oficial del congreso de los estados unidos esta es una transmisión de un vecino aquí de kendall privado hablando yo no soy ni ciudadano estadounidense yo no tengo ningún bloqueo ni ningún embargo ni ningún nada si estuviera en mi poder lo triplicaba lo triplicaba quiten ustedes la dictadura quiten la dictadura que es el principal bloqueo que tienen los cubanos para que tú veas cuando el cubano puede hacer su empresa crecer triunfar no necesitamos los estados unidos si quieren que lo dejen para toda la vida el embargo devuelvan lo que robaron dejen de promover el anti el anti estados unidismo nosotros nosotros queremos seguir haciendo todo lo que hacemos y seguir siendo dictadura bueno pues no te vamos a prestar dinero que es el embargo no te vamos a regalar dinero para que no nos pague Marvi tú sabes que esta semana es el juicio en Londres por toda la gente en el mundo que tiene esta faca en el Raúl y Fidel por todos los billones que deben y no paguen como yo le voy a aconsejar al país de mis hijas al país donde yo vivo que le preste dinero a un estafador eso es decir quita el bloqueo porque bloqueo bloqueo no hay así le dicen ustedes si hubiera bloqueo no entraba ni el pollo ni los Hyundai ni entraba nada a Cuba hay una restricción de créditos hay un embargo de crédito que es que no le prestamos dinero quiere comprar paga como yo voy a contribuir a que ustedes estafen a los americanos como tienen estafado todo el club de París que hasta Costa Rica tiene dinero y yo no yo no puedo recomendarle al país que me abrió las puertas en el que yo vivo que le regale el dinero a los asesinos de mi país jamás de los amases pero vamos a seguir escuchando el recorrido a Silvio Rodríguez a ver son así y ya sabemos que no renuncian a lo que siempre han querido ahora vamos a ver a como tocamos ya estamos en el diálogo de pueblo a pueblo vamos a ver a como tocamos yo pienso que que este pueblo así sencillo contradictorio variado diverso como es le va a dar una gran lección a ese pueblo es lo que yo estoy seguro y es lo que no ven estos compañeros que los veo alterados y siguen alterados siguen alterados mira Marvy que alterada está ahora le voy a poner el link para hablar con Marvy porque yo no puedo irme de aquí hoy sin conocer a Marvy y a Ruski si quiere entrar es más voy poniendo el link Juan Carlos que ya son las 4 y 50 y yo no puedo irme de aquí hoy sin conocer a Marvy saludarla ver quién es Marvy intercambiar ideas con profesionalidad con altura con educación esa educación que la revolución nos ha regalado vamos a utilizarla para la democracia para el debate de ideas mira ya está el link para Marvy ahí está el link para Marvy por favor antes de darle la entrada a Marvy solamente me gustaría mostrarle a ustedes un video que se tomó en el aeropuerto de Camagüey en el aeropuerto de Camagüey se tomó este video porque se habla mucho y la gente cree que yo estoy diciendo que estoy inflando cuando yo le digo que el avión que va para Nicaragua a veces vira con el piloto automático y hubo uno que viró hasta sin la computadora tuvieron que traer el avión arriba un barco para volverlo a parquear allí para volverlo a arreglar y volverlo a mandar para allá porque viró hasta sin tornillos se quedaron cosas gomas y la gente no me cree la gente no me cree y ahora yo le voy a probar a la gente que yo no estoy hablando exageraciones ni nada de eso tenemos un video que nos llega en exclusiva desde dentro del propio aeropuerto de Camagüey y vamos a ver la llegada del avión de Nicaragua y vamos a ver cuántas personas el avión se fue con gente en la sala mira Marvin antiimperialista mira el avión se fue con gente en la sala el pueblo lleno del pueblo antiimperialista de Cuba en los baños donde quiere iba gente en el avión apretadita y avión con sobrecarga todo el mundo con su mochilita a ver volcán y regresó el avión para acá nada más venía una persona que iba para el congreso de la fe de Nicaragua pero vamos a verlo en tiempo real y ya ponle el link Juan Carlos a Marvin que quiero hablar con ella Marvin dice y quien te dijo que yo quiero subir papi no te pasas ah entonces entonces tú eres una penca cámbiate el nombre ese de la potranca y ponte la penca porque una potranca yo soy campesino yo no sé lo que tú eres yo soy campesino cuando tú dices tengo una potranca es una potra que es una tranca tranca de nalga a nalga así de oiga un valor con una sangre con unos brillos con una intensidad entonces no como que pengo soy yo si yo te estoy aquí retando a un debate de revolucionaria a contra revolucionario vaya de educada revolucionaria aguana usan allá me lo tienes ganado ya vamos a conocernos vamos a ver si tú eres una potranca o eres una penca que no puedes tener ni siquiera unas palabras con tu cara con tu rostro con tu imagen no pero va a salir ahora la gorra mía aquí del minín atrás aquí que estoy en la oficina que estoy hablando mierda aquí con los megas que me dio este de la regadera bueno yo no yo estoy hablando de mi casa propia en mi internet industrial aquí sabroso transparentemente con todo el valor que me da la experiencia de haber vivido en el comunismo en el capitalismo en todo y no tengo ningún problema mi nombre es Eliezer Lázaro Ávila Sicilia nacido en la calle 8 número 60 del Yarey de Vázquez de Puerto Padre de la Tuna vecino aquí de Kendal de la 234 con el 197 aquí estoy aquí estoy si me vienes a buscar físicamente te meto con la calibre 50 y si es por internet con los argumentos estamos en internet tú me estás retando ven pa' Cuba pa' que tú veas lo que te vamos a hacer te vamos a hacer talco te vamos a moler te vamos a hacer picadillo ven tú a buscarme pa' que tú veas que también nos podemos defender o si no vamos a vamos a hacerlo en buena onda vamos a hacerlo en buena ley vamos a saludarnos aquí ha pasado gente aquí una de las personas más decentes equivocado pero decente que ha pasado por este canal y todo el que me sigue hace años lo sabe era un militante del Partido Comunista de Cuba para el que no lo recuerde búsquelo debate de Eliezer Ávila y un militante del Partido Comunista de Cuba desgraciadamente no recuerdo su nombre pero tengo que decir equivocado como todos los del Partido Comunista pero decente y en el marco del más estricto respeto tuvimos un debate aquí profesional usted puede estar equivocado pero ser decente ahora te metes a un canal a estar ofendiendo a estar chuleando a estar no sé qué entonces dale vamos sube bueno ya para mí ya esa potranca no la quiero montar yo potranca sin brío no monto potranca de esas rabi muerta de esas así así con eso que no 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 a mí si voy a montar una potranca tiene que ser óyame una cosa que que brinque que responda que que chille venga lleva me decepcionó me decepcionó la potranca bueno vamos a ver el flamante video que esto es sin desperdicio venga el avión procedente de managua destino camagüey cuántos pasajeros bajarán de esa a todo el mundo aquí en la expectativa se abre la puerta va bajando pasajeros sí llegan gente están regresando vamos a ver pero esos son nicaragüenses esos no son cubanos tres pasajeros tres pasajeros nada más a bordo de ese avión ahí hay que andando ahí hay que andando bien un poquitico y se ponlo vacío mucho vacío vacío yo me encontro una gente yo tenía un metro sí pero para que andando la primera línea no lo montamos no no sí no no hay gente esperando mañana con esto no no bueno como han visto tristemente los aviones salen llenos pero vienen vacío tres personas nada más esos son los pasajeros de ese avión tan grande miren, tres nada más y por supuesto no son cubanos ay dios mio yo tengo gente que trabaja allí y ese se me aprieta el corazón porque es impresionante, eso no es normal en ningún aeropuerto del mundo es un avión fantasma y esta vez venían tres nicaragüenses que van a ver la playa de no sé qué y fueron a Cuba, van para el congreso de la FEU la mayoría de las veces no se baja nadie el avión nadie fantasma espíritu pero esa revolución es tan grande y tan verde como las palmas y tan una bestiafana que tiene la revolución esa y la última que se echó Marvi dice que lo que hace el dinero ay dios mio lo que hace el dinero Marvi que rico que tu descubrieras lo que hace el dinero como te da libertad como te da independencia como te da soberanía como cuando tu tienes una economía próspera y compras lo que te da la gana y comes lo que te da la gana y no dependes de un carnet que te de un partido para ir a buscar una librita de carne puerco podría si alcanzas en la cola y no te apuñalan como te cambia la vida eso es toda la verdad del mundo Marvi ahí tienes razón como te cambia el dinero cuando tu dejas de ser un zarrapastroso o un mantenido o un inútil de la vida y usted se gana la vida poco o mucho regular y usted tiene su propio dinero usted cambia claro que si te empodera te libera y en vez de irte a hablar pencamente porquerías a una directa tu eres el dueño a la directa y el dueño al canal y dice lo que te da la gana aplauso para el capitalismo ¡Viva el dinero! ¡Abajo la miseria! óyame es así son dos modelos de pensamiento diferentes por eso yo seguiré siendo un potro de paso doble y tu serás toda la vida una penca comunista ¡Suscríbete al canal!